No te des tantos aires. Tus ojos amenazan tempestad. Me gusta. Bienvenidos a la quieta del invocador. Muy buenas vibraciones. ¡Avante! Treinta segundos para los súbditos. ¿Crees que podrás gobernarme, invocador? ¡Se han generado súbditos! Sé lo que me hago. Ningún problema. Empieza la fiesta. ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 Tus ojos amenazan tempestad. Me gusta. Esto me va a gustar. Ni un problema. ¿Crees que podrás gobernarme? Invocaré. Los cabrones cantan para mí. Sí. No. Sé lo que me hago. Es una muy buena vibración. ¡Suscríbete! 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 No hay nada más que simple, grumete. Ningún problema. Los tibes cantan para mí. Los tibes cantan qué. Los tibes cantan. Los tibes cantan. Los tibes cantan. Csos. Enfie. ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Avante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sé lo que me hago... ¿Ningún problema? ¿Ningún problema? ¿Ningún problema? ¿Crees que podrás gobernar? Tu equipo ha destruido una torreta Adelante ¿Ningún problema? ¿Crees que podrás gobernar? 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 ¿Qué? ¿Crees que podrás gobernar? ¿Crees que podrás gobernar? ¿Crees que podrás gobernar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Empieza la fiesta! ¡Avante! Esto me da muy buenas vibraciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que podrás gobernarme, Invocador? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!